Un joven perdió la existencia y dos más quedaron heridos cuando el coche en el que viajaban se salió de control en la curva que está a la altura de la secundaria técnica 65 en esta ciudad de Morelia, sobre el libramiento norte, accidente que según la policía ocurrió debido al exceso de velocidad y al consumo de bebidas embriagantes. El suceso se registró alrededor de las 7.15 horas de este viernes sobre el periférico Revolución, donde volcó un forfiesta color arena con placas PPM 7410 de esta entidad federativa. De esta manera se conoció al realizar el trabajo periodístico que el ahora oxiso se llamó Mauricio Aguilar Marroquín, de 22 años de edad, quien era originario de la localidad de Ario de Rosales, en el municipio del mismo nombre. En tanto, se supo que los lesionados fueron identificados como Alejandro Odín Abarca Morales, de 20 años de edad, y Mauricio Guevara Silva, de 25, ambos auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a diferentes nosocomios de esta urbe. Igualmente, el personal de la Procuraduría Estatal indicó que dentro del forf fue localizada una botella de whisky y varios vasos, por lo que se presume que el siniestro pudo haber pasado por la combinación de alcohol, el volante y no respetar los límites de velocidad establecidos.